Si quieres vivir una vida llena de energía, creatividad y claridad mental, tienes que nutrirlo adecuadamente. La pérdida de memoria no tiene por qué ser un destino inevitable. Claro, con el tiempo es natural que enfrentemos ciertos desafíos. El envejecimiento cerebral es un proceso natural, que lamentablemente es inevitable y puede manifestarse a cualquier edad. Es un mito pensar que sólo las personas mayores están en riesgo en sus dietas, pero es posible que no conozcan todos los beneficios que este vegetal verde puede ofrecer. El brócoli está lleno de dos nutrientes esenciales que son fundamentales para mantener nuestras mentes agudas. Déjame decirte algo, y quiero que lo sientas profundamente, tu cerebro es una obra maestra en evolución, una creación que tiene el poder de cambiar, de crecer, de fortalecerse en formas que ni siquiera imaginas. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, doy conocimiento. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Déjame decirte algo, no importa la edad que tengas, tu cerebro es tu activo más valioso. Si quieres vivir una vida llena de energía, creatividad y claridad mental, tienes que nutrirlo adecuadamente. La pérdida de memoria no tiene por qué ser un destino inevitable. Claro, con el tiempo es natural que enfrentemos ciertos desafíos, pero ¿sabes qué? Tú tienes el poder de cambiar el juego y fortalecer tu mente con algo tan simple como lo que eliges poner en tu plato. Todo comienza con entender qué alimentos pueden llevar tu cerebro al siguiente nivel. Las nueces, por ejemplo, son verdaderos super alimentos para tu cerebro. Cargadas de antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales, no solo te ayudan a proteger las células cerebrales, sino que también contienen melatonina, un poderoso antioxidante cerebral que apoya el sueño y la regeneración. ¿Y qué me dices del brócoli? Esta verdura es una bomba de vitamina K, colina y ácido fólico, nutrientes que son fundamentales para la salud del cerebro y la memoria. La cúrcuma es otro secreto poderoso. Esta especie tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que no solo protegen, sino que estimulan la formación de nuevas células cerebrales, un proceso llamado neurogénesis. Luego están las semillas de calabaza, cargadas de antioxidantes y minerales esenciales como el magnesio, el hierro, el zinc y el cobre, todos cruciales para un cerebro enérgico y alerta. Y si hablamos de mejorar el flujo sanguíneo y la función cognitiva, no podemos olvidar el cacao. Los flavonoides presentes en él hacen maravillas. Y para proteger tu cerebro del daño oxidativo, ahí están los arándanos y el té verde, dos potencias antioxidantes que te darán esa ventaja competitiva mental que necesitas. Pero esto no se trata solo de comer bien. Un cerebro sano requiere un enfoque integral, ejercicio regular, un buen descanso y reducir el estrés son igualmente esenciales. Cuando combinas estos hábitos con los alimentos adecuados, estás construyendo un cerebro imparable, listo para conquistar cada desafío. Y para entender mejor lo nombrado hasta el momento, vamos a escuchar a una gran profesional, Marian Rojas Estapé, quien nos explicará con su vasto conocimiento todo lo referente a estos temas. Sin más preámbulos, comencemos. El envejecimiento cerebral es un proceso natural que lamentablemente es inevitable y puede manifestarse a cualquier edad. Es un mito pensar que solo las personas mayores están en riesgo. Incluso los niños pequeños, si no reciben una cantidad adecuada de yodo en sus dietas, pueden enfrentar problemas significativos en el desarrollo de su cerebro y en la capacidad para funcionar mentalmente de manera correcta. Para aquellos que se encuentran en la mediana edad, las deficiencias nutricionales pueden tener un impacto igualmente significativo. La falta de nutrientes esenciales puede acelerar el proceso de envejecimiento cerebral, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades mentales a una edad más temprana. Este grupo de edad debe prestar especial atención a su dieta para asegurar que están obteniendo todos los nutrientes necesarios para mantener su cerebro saludable y funcionando de manera óptima. Si usted es una persona mayor, las preocupaciones son aún más pronunciadas. La carencia de ciertos nutrientes vitales y la acumulación de metales tóxicos en el cuerpo pueden ser factores determinantes que contribuyen a la aparición de demencia o la enfermedad de Alzheimer. No importa en qué etapa de la vida se encuentre. La función cerebral y la memoria están estrechamente ligadas a lo que comemos. Nuestra dieta juega un papel fundamental en la salud de nuestro cerebro. Es esencial entender que cada elección alimentaria puede influir en nuestra capacidad cognitiva y en nuestra memoria. Para ayudarte a mantener tu cerebro en las mejores condiciones posibles, vamos a explorar una lista de alimentos que puedes incorporar en tu dieta. Cada uno de estos alimentos tiene propiedades únicas que pueden contribuir significativamente a la salud cerebral. Acompáñanos mientras detallamos los beneficios de estos superalimentos y cómo pueden ayudarte a mejorar tu memoria y función cognitiva. ¿Te has fijado alguna vez en la forma de las nueces? Si las observas detenidamente, notarás que tienen una apariencia curiosamente similar a la de un cerebro humano. Esta semejanza no es sólo una coincidencia visual. Numerosos estudios han revelado que el consumo diario de nueces puede tener efectos sorprendentes en la salud cognitiva. Las nueces son una fuente rica en antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales. Estos nutrientes no sólo son cruciales para la salud general del cuerpo, sino que desempeñan un papel fundamental en la mejora del estado de alerta mental. Los antioxidantes presentes en las nueces combaten el daño oxidativo en las células cerebrales, ayudando a mantener la integridad y la funcionalidad del cerebro a lo largo del tiempo. Además, las vitaminas y minerales que contienen las nueces en cantidades notables contribuyen significativamente a la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Otro componente crucial que se encuentra en las nueces es la melatonina. La melatonina es una hormona conocida principalmente por su papel en la regulación del sueño, pero también actúa como un potente antioxidante cerebral. Este antioxidante ayuda a proteger las células cerebrales del daño y del envejecimiento prematuro, promoviendo una mejor salud mental y previniendo el deterioro cognitivo. Además de todos estos beneficios, las nueces también son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos son esenciales para la salud del cerebro, ya que ayudan a construir y mantener las membranas celulares en el cerebro. El consumo regular de omega-3 ha sido asociado con una mejor función cognitiva, una memoria más aguda y una reducción en el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Incorporar nueces en tu dieta diaria es una decisión inteligente para cualquiera que desee mantener y mejorar su salud cerebral. Ya sea añadiendolas a tus ensaladas, yogures o simplemente como un snack saludable, las nueces ofrecen una forma deliciosa y nutritiva de cuidar de tu cerebro y de tu bienestar general. Recuerda que una pequeña porción diaria puede hacer una gran diferencia en tu salud a largo plazo. Sé que muchos de ustedes ya lo incluyen en sus dietas, pero es posible que no conozcan todos los beneficios que este vegetal verde puede ofrecer. El brócoli está lleno de dos nutrientes esenciales que son fundamentales para mantener nuestras mentes agudas y funcionando de manera óptima. La vitamina K y la colina. La vitamina K no sólo es crucial para la coagulación de la sangre, sino que también juega un papel vital en la salud de nuestro cerebro. Ayuda a fortalecer nuestras habilidades cognitivas y asegura que nuestras neuronas se comuniquen de manera efectiva. Esto significa que puede ayudarnos a aprender mejor, procesar información más rápidamente y tomar decisiones con mayor claridad. Estudios han demostrado que las personas que consumen brócoli regularmente tienen una mejor memoria y se desempeñan mejor en pruebas cognitivas. Así que, si deseas mantener tu mente en forma, asegúrate de incluir este vegetal en tus comidas. Además de la vitamina K y la colina, el brócoli es una excelente fuente de ácido fólico. Este nutriente ayuda a reducir los niveles de homocisteína, un aminoácido que puede aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Mantener los niveles de homocisteína bajo control es crucial para proteger nuestro cerebro del envejecimiento prematuro y del daño. No sólo eso, la falta de ácido fólico también puede afectar nuestro estado de ánimo. Una deficiencia de esta vitamina se ha relacionado con un mayor riesgo de depresión. Así que, al comer brócoli, no sólo estás cuidando tu cerebro, sino también tu bienestar emocional. Incorporar brócoli en tu dieta diaria es más fácil de lo que piensas. Puedes disfrutarlo al vapor, asado, en ensaladas o incluso en batidos verdes. Su versatilidad en la cocina te permite agregarlo a una variedad de platos, asegurándote de aprovechar todos sus beneficios nutritivos. Además, el brócoli es bajo en calorías y alto en fibra, lo que lo convierte en una opción excelente para mantener una dieta equilibrada y saludable. Así que, la próxima vez que prepares una comida, piensa en agregar un poco de brócoli a tu plato. No sólo estarás disfrutando de un vegetal delicioso, sino que también estarás invirtiendo en tu salud cerebral y en tu bienestar general. Recuerda, pequeños cambios en tu dieta pueden tener grandes impactos en tu salud, así que no subestimes el poder de incluir más brócoli en tus comidas diarias. Puede que ya la conozcan, pero me gustaría profundizar en los increíbles beneficios que este poderoso ingrediente puede ofrecer, especialmente para la salud de nuestro cerebro. La cúrcuma, conocida por su vibrante color amarillo-naranja, es mucho más que una especia para dar sabor a nuestras comidas. En realidad, tiene propiedades medicinales asombrosas, que han sido redescubiertas y validadas por la ciencia moderna. Uno de los aspectos más destacados de la cúrcuma es su potente capacidad antioxidante. Los antioxidantes son cruciales para combatir el daño de los radicales libres en nuestras células, incluyendo las células cerebrales, ayudando así a mantener nuestro cerebro saludable y funcionando de manera óptima. Además, la cúrcuma contiene compuestos antiinflamatorios, siendo la curcumina el más importante. La inflamación crónica es un factor clave en muchas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Al reducir la inflamación en el cerebro, la cúrcuma puede ayudar a proteger las neuronas y mejorar la memoria, especialmente en personas que ya están mostrando signos de deterioro cognitivo. Otra área en la que la cúrcuma muestra un gran potencial es en la neurogénesis, que es el proceso de formación de nuevas células cerebrales. Este proceso es crucial para mantener la plasticidad y la capacidad del cerebro para adaptarse y aprender a lo largo de nuestra vida. La curcumina ha sido asociada con la estimulación del crecimiento de nuevas neuronas, lo que puede retrasar el deterioro mental relacionado con la edad y ayudar a mantener nuestras mentes ágiles y alertas. Incorporar cúrcuma en nuestra dieta diaria puede ser sencillo y muy beneficioso. Puedes añadirla a tus batidos, tés, sopas y guisos. Incluso una pequeña cantidad puede marcar una gran diferencia. Si prefieres, también puedes optar por suplementos de curcumina, que están diseñados para maximizar la absorción de este potente compuesto. Así que la próxima vez que estés en la cocina considera agregar un toque de cúrcuma a tus platos. Tu cerebro y tu estado de ánimo te lo agradecerán. Las semillas de calabaza son una verdadera joya nutricional, especialmente cuando se trata de proteger y mejorar la salud del cerebro. Estas pequeñas semillas están repletas de antioxidantes poderosos que desempeñan un papel crucial en la protección del cuerpo y el cerebro contra los daños causados por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que pueden dañar las células y los antioxidantes presentes en las semillas de calabaza ayudan a neutralizarlos, manteniendo así nuestras células cerebrales sanas y funcionales. Además de su capacidad antioxidante, las semillas de calabaza son una excelente fuente de varios minerales esenciales, como el magnesio, el hierro, el zinc y el cobre. Cada uno de estos minerales desempeña funciones vitales en el cuerpo y en particular en el cerebro. Pero los beneficios de las semillas de calabaza no terminan aquí. Estos minerales no solo son esenciales individualmente, sino que también trabajan juntos para apoyar el desarrollo cerebral y la regeneración celular. La combinación de estos nutrientes puede ayudar a mantener el cerebro joven y saludable, mejorando la memoria y la función cognitiva en general. Un estudio reciente, conocido como COSMOS, ha revelado que el cacao no solo es delicioso, sino que también posee notables beneficios cardioprotectores y neuroprotectores. Este estudio destaca el impacto positivo que el cacao puede tener en nuestra salud cardiovascular y en la protección del cerebro contra diversas enfermedades. Los flavonoides, que son compuestos naturales encontrados en el cacao, han sido objeto debido a sus poderosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos compuestos ayudan a mejorar el flujo sanguíneo, lo que es crucial tanto para la salud del corazón como para el cerebro. Al mejorar la circulación, los flavonoides facilitan la entrega de oxígeno y nutrientes esenciales a las células cerebrales, apoyando así la función cognitiva y la salud mental en general. Para aprovechar al máximo estos beneficios, es importante que el cacao que consumas contenga al menos un 70% de cacao. El chocolate, con un contenido de cacao inferior a este porcentaje, generalmente contiene más azúcar y menos flavonoides, disminuyendo así sus beneficios para la salud. Al elegir chocolate oscuro, con un alto porcentaje de cacao, aseguras una mayor concentración de estos compuestos beneficiosos. El cacao no solo es beneficioso para la salud del corazón y la circulación sanguínea, sino que también tiene un impacto significativo en la memoria, el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Los flavonoides presentes en el cacao pueden ayudar a mejorar la memoria y las habilidades cognitivas al aumentar la plasticidad sináptica, que es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones y adaptarse a nuevas informaciones. La estabilidad emocional también se beneficia del consumo de cacao. Los compuestos bioactivos del cacao pueden mejorar la función cerebral y proteger contra el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento. Esto no solo contribuye a una mejor memoria y atención, sino que también puede ayudar a prevenir trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Los arándanos han experimentado un notable aumento en popularidad en los últimos años, y no es difícil entender por qué. Durante mucho tiempo hemos sabido que los frutos rojos como las frambuesas, las moras y las fresas tienen múltiples beneficios para la salud. Sin embargo, los arándanos destacan entre ellos debido a sus excepcionales propiedades nutricionales y beneficios para la salud. Una de las razones principales por las que los arándanos son tan valorados es su alto contenido de antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos que ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden contribuir al envejecimiento y a diversas enfermedades. Los arándanos en particular contienen una cantidad excepcionalmente alta de antioxidantes, superando a cualquier otro fruto rojo en este aspecto. Aunque debo admitir que no soy un gran fanático de su sabor, el té verde es una bebida increíblemente poderosa con una amplia gama de beneficios para la salud. Este antiguo elixir ha sido valorado durante siglos en muchas culturas y la ciencia moderna ha confirmado sus múltiples propiedades beneficiosas. El té verde está cargado de polifenoles y catequinas que son compuestos antioxidantes muy potentes. Estos antioxidantes desempeñan un papel crucial en la protección de nuestras células contra el daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden provocar envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas. Al neutralizar estos radicales libres, los antioxidantes del té verde ayudan a mantener la salud de nuestras células y tejidos. Uno de los aspectos más destacados del té verde es su impacto positivo en la salud cardiovascular. Los polifenoles del té verde pueden mejorar la función de los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial y disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Existen numerosas maneras en que podemos perjudicar nuestro cerebro, pero afortunadamente también hay muchas formas de protegerlo y mantenerlo saludable. La clave para un cerebro sano es adoptar una alimentación y un estilo de vida que sean antiinflamatorios. No es suficiente con incluir té verde y cacao en nuestra dieta si seguimos consumiendo grandes cantidades de carbohidratos y azúcares refinados. Es fundamental desarrollar buenos hábitos para preservar la salud cerebral. Esto incluye llevar una dieta equilibrada y nutritiva, realizar ejercicio regularmente y asegurarse de dormir lo suficiente. Todos estos factores trabajan juntos para apoyar la función cognitiva y mejorar la memoria. La lista de alimentos que hemos discutido puede ser un excelente punto de partida para mejorar tu salud cerebral. Al incorporar estos alimentos en tu dieta diaria puedes ayudar a proteger tu cerebro y mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Lecciones aprendidas. Déjame decirte algo y quiero que lo sientas profundamente. Tu cerebro es una obra maestra en evolución, una creación que tiene el poder de cambiar, de crecer, de fortalecerse en formas que ni siquiera imaginas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que con la edad tiene la pérdida de memoria, el deterioro cognitivo, el cansancio mental? Demasiadas, ¿verdad? Pero hoy te desafío a romper con ese pensamiento, a trascender esas limitaciones impuestas por la sociedad. El cerebro no es un motor que simplemente se desgasta con el tiempo. Es un órgano vivo, dinámico, moldeable. Y, lo más importante, tú tienes la capacidad de influir en su destino, de alimentar su potencial y de fortalecerlo para que te apoye en cada paso de tu vida. Todo empieza por lo que eliges poner en tu plato. ¿Parece simple? Claro que lo es, pero la simplicidad no le quita poder. Las decisiones diarias que tomas sobre tu alimentación son el punto de partida para construir un cerebro que no solo funcione bien, sino que florezca. Tomemos las nueces. Por ejemplo, estas pequeñas maravillas están llenas de antioxidantes que protegen las células cerebrales del daño. Pero no se trata solo de proteger, se trata de nutrir, de impulsar el cerebro a que funcione a su máxima capacidad. Las nueces contienen melatonina, un antioxidante clave para el sueño, y adivina qué? El sueño es el momento en que tu cerebro se genera, en que tu cuerpo repara lo que necesita ser reparado. Cuando duermes bien, te levantas más fuerte, más claro, más listo para enfrentar el día. Y hablando de claridad mental, el brócoli es otra de esas joyas escondidas que muchos subestiman. Lleno de vitamina K, colina y ácido fólico, el brócoli actúa como combustible para tu memoria. Es como si le dieras a tu cerebro la chispa que necesita para encenderse, para funcionar sin fallas. Porque no se trata solo de mantener tu memoria intacta, se trata de mejorarla, de agudizarla, de hacer que recuerdes mejor y pienses con mayor claridad. Pero no todo está en los vegetales. La cúrcuma, esa especie dorada que quizá ya tengas en tu cocina, tiene el poder de proteger tu cerebro de la inflamación. Piensa en ella como un escudo, un protector que no solo previene el daño, sino que estimula el crecimiento de nuevas neuronas. La neurógenesis, que es el crecimiento de nuevas células cerebrales, es real, y la cúrcuma puede ser uno de los catalizadores más poderosos para que este proceso suceda en tu vida. ¿Y qué pasa con esas pequeñas semillas de calabaza que algunos solo ven como un aperitivo? No te equivoques, son una fuente inagotable de minerales esenciales como el magnesio, que es clave para una función cerebral óptima. Y si quieres llevar tu rendimiento cognitivo al siguiente nivel, no subestimes el cacao, los arándanos y el té verde. Estos alimentos no solo mejoran el flujo sanguíneo, sino que protegen tu cerebro del daño oxidativo, lo que significa que pueden ayudarte a pensar más rápido, a procesar mejor la información y a mantenerte mentalmente agudo en cualquier situación. Sin embargo, comer bien es solo una pieza del rompecabezas. El ejercicio regular es otro pilar fundamental para la salud cerebral. No es necesario que corras maratones, movimientos simples y constantes son suficientes para mejorar el flujo sanguíneo y oxigenar tu cerebro. Además, dormir lo suficiente y gestionar el estrés no solo mejoran tu rendimiento mental, sino que también te permiten mantener la calma, la concentración y el enfoque cuando más lo necesitas. Así que aquí está la verdad. Tú tienes el poder de transformar tu cerebro, de convertirlo en una máquina imparable. No tienes que aceptar el deterioro como un hecho inevitable de la vida. Puedes tomar el control ahora mismo. Cada decisión que tomas en cuanto a tu alimentación, tu ejercicio, tu sueño y tu manejo del estrés te está llevando en una dirección, o estás fortaleciendo tu cerebro, o lo estás debilitando. Tú eliges. La grandeza no llega por accidente. Se construye, se cultiva, se alimenta. Así que eliges ser intencional. Empieza hoy, no mañana. Tu cerebro, tu energía, tu vida, todo está en tus manos. Llamada a la acción. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es importante recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Igualmente, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Los invito a seguir aprendiendo conmigo en futuros videos. Les deseo mucho éxito y bienestar en sus vidas. Y así concluye nuestro episodio de hoy. No siendo más, me despido. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.